Que no vamos a ser ni buenos jugadores de fútbol, no, no es verdad. Pero que sí que es muy difícil, pero sí que el fútbol... Por todo hemos tenido una asistencia estupenda e intentamos sacar el mejor provecho de estos días de los chavales y que utilicemos el fútbol como vía para ser mejores chavales. Sí, pues bueno, muy contentos porque es la tercera elección que se celebra, un campus que además de deporte, que supone salud, pues tenemos la gran suerte y el orgullo de tener a Vicente del Bosque. Es el campus que lleva su nombre y encumbra esos valores que él siempre defiende, como son el respeto, el esfuerzo, la humildad, que es la otra cara que tiene el fútbol. Pues además de deporte, es educación. Bueno, ha sido un campus que ha ido bastante bien durante la semana, hubo una participación de los niños tanto de Calanda como de la comarca, o sea que muy contentos por el resultado. ¿Hay gente que repite año tras año? Sí, bueno, tenemos casos de que han repetido en las tres ediciones que hemos tenido, hay gente que ha repetido dos y gente nueva, así que bueno, la verdad que nos da orgullo poder ver a caras conocidas. Pues jugar unos partidos después de almorzar, luego hemos hecho tiros a puertas, correr, calentar al principio. Y también hemos hecho tácticas para los partidos que jugamos nosotros en equipos, algunos en Calanda, Casper. ¿Cómo te lo has pasado tú estos días? Pues bastante bien. ¿Has hecho amigos? Cuéntame un poco. Pues sí, he hecho algún que otro amigo. Muy bien, perfecto. Mucho más recibe. Hombre, pues con donaciones así, más viniendo de Vicente del Bosque, con el campus que lleva ya organizado durante unos años y la implicación que tiene en Calanda con todos nosotros, pues la verdad que es de agradecer, dado su humildad, que también nos lo está demostrando, donando aquí al Centro Residencial Calanda estos alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!